Miguel Ángel Hernando es un hombre que no dice nada a la música española es Lichis, dice mucho al que tenemos aquí, gracias por estar con nosotros como tuvo todo el buen Mariposas y bueno, una pregunta muy difícil lo de Lichis, ¿a qué se debe? hostia, esa es la pregunta del milenio bueno, es un apodo que me pusieron en mis tiempos mozos pues tiene una historia muy rara a mí me gustan me quería comprar un bajo Rickenbacker a mí me gustaba mucho Motorhead y también me gustaba mucho McCartney y tal querían bajo Rickenbacker y a partir de ahí mis amigos eran bastante poco sutiles o cultivados en aquella época entonces aquello de Rickenbacker les hizo mucha gracia empezaron a llamarme Rickenbacker, luego Ricken y luego una serie de acampadas lisérgicas en años mozos locos pues todo fue degenerando en Lichis y bueno, pues así surgió los motes de barrio surgen de una manera un poco surrealista es difícil explicar de dónde vienen pero bueno, al final marcan tu vida está ahí evidentemente es un nombre ya clásico en la música porque has hecho prácticamente si es que se puede dividir la música en géneros tú has tocado todo, ¿no? bueno, he hecho de todo en la música con Cabra y en Salitario sí, no, y antes de La Cabra el primer álbum de La Cabra lo grabé ya cuando ya tenía 27 años ya llevaba casi 10 años trabajando en el mundo de la música en bares como Bajista en un montón de proyectos durante el tiempo también que estuve con La Cabra hice un montón de proyectos paralelos que no se conocen y bueno, pues como cualquier músico en este país pues haces un montón de cosas las has hecho y te quedan por hacer muchas, ¿no? hay que diversificarse creo que es algo también que pasa en cualquier profesión porque un periodista pues escribe o hace radio, haces televisión, haces diferentes cosas pues los músicos también yo también produzco hago otros grupos para trabajar estilos y estudiar cosas no sé, siempre estás haciendo cosas distintas y en esas cosas distintas está este último disco Mariposas quizás sea distinto en cuanto a que te confiesas o te desnudas más o menos en él por las letras y por sobre todo sí, bueno, es la continuidad de Modo Avión que ha sido el primer álbum en Solitario y es un álbum que bebe de la música americana sobre todo del blues y del country en cuanto a que están allí presentes, ¿no? de alguna manera y son estilos que cuentan historias en primera persona y quizás la cuentan sin el dramatismo o la víscera que tenemos los latinos, ¿no? por ejemplo, los latinos cuando hablamos del desamor el despecho siempre suele ser acabaré con tu vida, ojalá te mueras y tal, ¿no? pero la cultura anglosajona es un poco más piadosa en este sentido, más amable entonces sí, cuentan cuentan las historias que también estoy viviendo en el mundo que vivo, ¿no? vivimos un paisaje de posguerra de alguna manera la crisis nos ha dejado este estallido de la burbuja de ser un país avanzado, rico y tal y nos hemos dado cuenta de dónde estamos en realidad, ¿no? y esto es una especie de posguerra, ¿no? ha habido bombardeos las víctimas son de otra manera pero son víctimas también, ¿no? y un poco estos discos hablan de este paisaje que ha quedado me alegro, como se dice textualmente a veces me alegro que me hagas esa pregunta me alegro esa respuesta porque te debería cuestionar esa crisis es cierta hasta dónde ha llegado en el mundo de la música por el 21% y otros ataques que sufre la cultura el 21% de IVA es el menor de nuestros problemas nuestros problemas empezaron mucho antes cuando aquí el rock se convirtió se convirtió en un fenómeno masivo abro de rock o música popular después del fenómeno de los cantautores vinculados al mundo político se generó un montón de dinero y de recursos que no se invirtieron de manera inteligente y que quizá crearon una imagen de banalidad en torno a esta profesión que todavía arrastramos alguien me decía que por ejemplo con el tema de los videojuegos no existe tanto pirateo como ha existido con la música o con la literatura con el teatro tú vas al teatro y no ves a la gente hablando en una obra de teatro vas a un concierto y la gente prácticamente va a los conciertos a hablar o a encontrarse no a escuchar música entonces por no complicar demasiado la cosa y no extenderme mucho creo que la música popular debe ganarse un respeto que por ejemplo en su momento se ganó el flamenco si tú escuchas los escritos de los intelectuales del principio del siglo XX hablando del flamenco lo denostaban lo machacaban aquello era un fenómeno bárbaro y tal y ahora a nadie ningún intelectual de pro se le ocurriría denostar al flamenco entonces bueno creo que ahora mismo hay una generación que seguramente se enamoró escuchando una canción de los secretos o pondrá una canción de pop o de rock en su funeral o ha llamado puesto nombre a su hijo por alguna canción que escuchó entonces es evidente que ella forma parte de nuestras vidas y ahora nos queda ganarnos el respeto perdido del que somos en parte también responsables claro que sí hay que responsabilizarse de ello y tú eres un hombre responsable y con las ideas claras eres catalán ha vivido ha sido viviendo mucho tiempo en Madrid ¿qué te parece el tema del nacionalismo el separatismo el proceso y estas cosas ¿qué opinión tiene un catalán en Madrid? bueno yo soy catalán de nacimiento y madrileño de crianza casi de raíz yo siempre bromeo con esto digo a mí me terminarán fusilando en los monegros seguramente me caerá me caerá allí la piedra no lo sé detrás de los nacionalismos tanto del español como del catalán como de todo esto se esconde el interés de una élite burguesa por mantener unos ciertos privilegios no olvidemos que en los tiempos de la guerra civil fue la propia burguesía catalana la que facilitó la entrada de Franco por los Pirineos por el tema de no perder aquellos privilegios que una revolución de izquierdas surgida durante el asedio de Barcelona pues ponía en peligro no no lo sé la verdad que es un tema complejo sé que hay gente que seguramente detrás de esto sí tenga un interés puramente cultural o visceral por el tema del nacionalismo pero cuando yo veo todo este fenómeno que llaman transversal que me parece un eufemismo terrible para poner en el gobierno a una élite catalana absolutamente corrupta que es la de convergencia y todo esto se vota desde la izquierda a la derecha con la finalidad de primero vamos a arreglar lo de la independencia y ya arreglaremos lo demás me parece que se están equivocando independientemente de que me parezca justo o cabal que un pueblo quiere independizarse quiera autodeterminarse en eso ya no entro bueno lo importante es que nos metemos en la música mariposas seguro que en tu mente que siempre está creando cosas tienes ya ideas para el siguiente disco para más cosas sí voy trabajando la verdad que he recuperado mi estudio de grabación aquí en Madrid que era algo que me apetecía mucho estoy produciendo haciendo música he recuperado estos últimos años con mi carrera solitaria la ilusión por seguir escribiendo que eso es lo más importante y ahora mismo pues esto vuelvo a tener un montón de proyectos estoy produciendo discos voy a crear también retomaré también mi proyecto de blues para el año que viene y seguir escribiendo canciones y bueno intentar sobrevivir todo esto ya es bastante faena para unos hombros tan débiles como los míos y dentro de eso está la presentación de mariposas en directo pronto sí supongo sí tenemos vamos a hacer algo muy bonito creo muy interesante en el teatro de la latina el 4 de junio es una sesión matinal que creo que está muy bien porque bueno los conciertos habían circunscrito al mundo de la noche lo que hacía que parte de público se hubiera excluido de la posibilidad de disfrutar de la música en directo pues la gente menor de edad o gente más mayor familias y creo que es una buena oportunidad además en el teatro de la latina un domingo que es perfecto para darte un tapeo castizo por Madrid pasar la tarde en familia ver un concierto en un teatro los teatros además suelen tener bastante mejor acústica que el 90% de las salas de conciertos que suelen ser horribles puedes ver el concierto sentado con tu familia levantarte si quieres bailar en fin creo que es una buena oportunidad para ofrecer música en directo y aprovecharemos para presentar este trabajo luego estaremos también con Leiva el 24 de julio de agosto en Getafe abriendo su concierto y luego aquí cerquita de Madrid estaremos también en el festival gigante en Guadalajara ya para para septiembre así que bueno hay oportunidades de vernos pues nada bienvenido de nuevo con que no te ha sido nunca esto es como el price que era por la mañana y nada muchas gracias mucha suerte gracias a vosotros